Usted tiene que moverse ahora con este dólar que es un 30% más caro del tipo de cambio oficial. Esto nos va a permitir tener más previsibilidad y poder sacar no sólo los compromisos que ya existían, sino los compromisos que tenemos para con el 2023, ya que los anticipos de todos esos shows hay que empezar a pagarlos ahora y teníamos ese dólar trabado. En el caso particular de nuestra compañía vamos a poder terminar de pagar a Serrat, que era un tema que teníamos trabado, hay algunos otros artistas internacionales que nos quedan de acá al 31 de diciembre y algunos que tenemos previstos para el 2023, así que bueno, es un alivio para el sector. Decís que les falta pagar lo que queda de Serrat, pero van a pagar un 30% más y tenés casi todo vendido. ¿Cuál es la situación, tu situación puntual con este tema? Y eso seguramente genere un déficit en la utilidad del espectáculo y en algunos casos quizás se pueda renegociar, pero no creo que sea este caso. Así que en esta lamentablemente no va a ser un gran negocio la visita de Serrat, pero insisto, a grandes rasgos y para toda la industria cultural argentina, para el teatro, para la música y para los espectáculos, es muy importante contar con una previsibilidad que nos permite de ahora en adelante saber que a lo mejor las ventajas tienen que costar un poco más caras, saber que nuestros costos van a ser un poco más caros, pero que vamos a poder cumplir con los plazos que nos comprometemos. Puntualmente, para que la gente entienda, hoy estaríamos hablando de un dólar cultural equivalente a cuánto? Y entre 220, 225 pesos, más o menos eso es lo que nos costaría cada dólar que nosotros tenemos que girar al extranjero. A eso hay que sumarle la retención del week holding tax, que es el artista extranjero, es un impuesto que se cobra el artista extranjero que ronda el 30%. ¿De este modo, este porcentaje extra se va a trasladar a las entradas? No creo que en lo que quede del año, pero sí calculo que a partir del año que viene va a ser un costo que se le va a tener que sumar al precio de la entrada, porque no deja de ser un costo extra. ¿Aún no está oficializado? Yo creo que va a estar en el boletín oficial mañana a la mañana, por lo que me dicen los miembros de ADET, con los que hemos trabajado todo el fin de semana online. ¿Dólar cultural o dólar Coldplay? No, es dólar cultural, porque en mi caso yo le podría poner dólar Serrat o dólar Fonsi, pero para Córdoba le vamos a poner dólar Serrat. ¡Gracias! ¡Gracias!